El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró este viernes que su controvertida misión de paz continuará durante los seis meses de la presidencia húngara de la Unión Europea, a pesar de las críticas de las instituciones europeas. Durante todo el semestre, hasta que no llegue el alto el fuego, tengo que seguir haciendo esto, dijo en sus declaraciones de los viajes a la radio pública al referirse a su misión de paz. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó ayer que esa supuesta misión de paz no fue más que una misión de apaciguamiento y recordó que solo dos días después de estar por Orbán en Moscú, el Kremlin atacó con misiles un hospital infantil y de maternidad en Kiev.